En 2015, el alcalde de Blasio anunció el compromiso de la ciudad de Nueva York de desarrollar 15.000 unidades de vivienda de apoyo nuevas en los próximos 15 años, también conocido como la Iniciativa de Vivienda de Apoyo NYC 1515. Esta iniciativa integral da prioridad a los neoyorquinos sin hogar más vulnerables que necesitan viviendas de apoyo, como las personas con una enfermedad mental grave o con un trastorno por consumo de sustancias. A través de la evaluación de NYC 1515, múltiples organismos de la ciudad recopilarán información para asegurarse de que el programa de vivienda y los servicios de apoyo satisfacen sus necesidades. La participación es opcional, así que no tiene que participar si no quiere. Además, la participación no afectará su vivienda ni los servicios que reciba. Los resultados de esta evaluación y los datos que recojamos ayudarán a la ciudad a mejorar sus servicios de apoyo. Por ejemplo, si la información que se recoja muestra que muchos inquilinos con diabetes no se someten a pruebas periódicas de azúcar en la sangre, el personal del programa se pondrá en contacto con todos los inquilinos con diabetes para identificar y abordar los problemas que puedan haber impedido la realización de estas pruebas periódicas. Debe leer y firmar un consentimiento informado por escrito en el que se indica que acepta proporcionar información personal, como los historiales de salud mental y de consumo de sustancias, de la solicitud de vivienda de apoyo de 2010 con el fin de evaluar este programa. La firma del consentimiento informado también quiere decir que acepta que el Departamento de Salud y Salud Mental de la Ciudad de Nueva York, también conocido como Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, se ponga en contacto con usted para participar en las encuestas periódicas en línea a los inquilinos. Además, los cabezas de familia de entre 18 y 25 años deberán leer y firmar un formulario de consentimiento adicional. Solo se recogerá información sobre la persona que firme el formulario de consentimiento. Solo si usted quiere. Como cabeza de familia, puede proporcionar opcionalmente el consentimiento para los niños menores de 18 años, lo que permitirá a los evaluadores recoger información sobre cualquier niño que viva en su casa. Los niños serán eliminados de la evaluación del programa una vez que cumplen los 18 años. Sí, en primer lugar, sus datos serán anónimos, es decir, se eliminará su información personal. A continuación, se almacenarán en un servidor seguro dentro del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, donde se guardarán de forma privada y confidencial. Solo el personal del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York que dirija la evaluación tendrá acceso a sus datos.